¡Gracias! La vida sin amor, es un cuello sin pasión La vida sin amor, no sirve a mi corazón No es solidaridad La vida sin amor, no sirve a mi corazón La vida sin amor, no sirve a mi corazón La vida sin amor, no sirve a mi corazón La vida sin amor ¡Gracias! 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 Bueno y ahora os queremos presentar a nuestra fantastica orquesta y banda Queremos empezar aquí a nuestra izquierda con nuestro director musical y fabuloso batería Andrews Moore ¡Un fuerte aplauso por él! ¡Bravo! ¡Arriba de la gris! ¡Gracias! ¡Gracias! Y en la guitarra tenemos el único señor James Hayto ¡Gracias! ¡Gracias! En la guitarra ¡Es por qué me ha empezado a hablar también! ¡Ah! En la guitarra tenemos maestra Couto Nosato y la orquesta de El Libo La próxima canción es una de mis preferidas Fue escrito y dedicado para uno de los tenores mejores del mundo Se llama Caruso